Música Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, martes 20 de diciembre, dentro de la Feria Privilegiada de Navidad, estamos ya cercanos, muy cercanos a recibir a Cristo el Señor. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha concedido de poder participar en cada día de nuestra vida con nuestros seres queridos de la acción misericordiosa de Dios. Por eso, en esta mañana, como cada día, pongámonos en las manos del Señor y contemplando en este día, oh Clavis David, es decir, oh Llave de David, miremos al que viene, al Hijo de David, al Rey de Reyes, al Señor de Señor, y pidámosle por todo lo que nosotros tenemos que hacer cada día, especialmente por nuestra patria. Hoy, nos dice en el libro de Isaías, En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Caz, pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a los su hijo y le pondrá por nombre en Manuel. Queridos hermanos que os comenten en el Evangelio de hoy, en la lectura del Evangelio de Lucas, ya el ángel Gabriel ha ido a Nazaret y ha visitado a una doncella llamada María y le anunció que será la madre del Salvador. Ella, una vez que conoce cómo será eso, simplemente le dice al Señor a través del ángel, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy se nos narra estos encuentros bellos y fecundos y que tenemos que reconocer la centralidad de nuestra fe cristiana hoy en la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Y en el vientre de María se hace hombre, se encarna en nuestra historia humana. Por eso es importante de cómo con María nos llenamos de gozo con nuestra madre del cielo, por la salvación que viene de arriba a través del Mesías y ese testimonio de la amorosa predilección de Dios por su pueblo, humilde y sencillo. María, nuestra madre, nos ayuda a orientar nuestro cariño, nuestro corazón a Dios y así nos adherimos con ella al plan de salvación. Nuevamente, queridos hermanos, pidamos por nuestra patria. Necesitamos paz, necesitamos justicia, necesitamos orden, necesitamos de su presencia que nos ayude a no lastimarnos más entre nosotros, a que vivamos siempre unidos y hagamos de una patria más justa y más fraterna. Haz, Señor, que tu justicia, que pregonan los cielos, también la reconozca el mundo, para que tu gloria habite en nuestra tierra. Tú que por nosotros quisiste ser débil en tu humanidad, fortalece a los hombres con la fuerza de tu divinidad. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Haz que de la luz de tu presencia nos ayude a ser dignos de recibir tus dones. Que durante todo este día que hoy empezamos, demos gracias a tu santo nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.